Best Day lanzó la primera Academia de Conductores de Cancún, la cual apuesta por formar el mejor talento de esta región con los más altos estándares de calidad, capacitación y normatividad, para una operación eficiente y segura. Además, en los últimos años se ha presentado una creciente demanda de conductores en México y en Estados Unidos, lo que ha representado un desafío para la industria del transporte. La Academia de Conductores consiste en una capacitación de cuatro semanas, con instancias prácticas y teóricas en las que se aprenderá sobre mecánica básica, rutas y comunicación asertiva, entre otros temas. Es algo que queremos nosotros agregar como valor aquí a la ciudad, formar drivers, incluso llegar a financiar sus licencias federales, que tienen un costo alto, valen casi 5 mil pesos cada licencia, entonces buscando formar a estos drivers. Financiando es como también queremos no solamente agregar valor, sino hacer que los drivers también se crean y se pongan la camiseta de la marca. Primero, en leyes, o sea, en normatividad, en buenos hábitos de conducción y dos, en hacer un buen trato hacia nuestros pasajeros, en hacer un buen servicio, en dar buenas recomendaciones, en dar un trato amable, sincero, hacia los pasajeros que transportan. Se reconoció que es una de las estrategias de posicionamiento y de crecimiento de la empresa. Por ello, los cursos de capacitación tendrán una duración de un mes y medio. Se proyecta formar entre 7 y 10 drivers cada mes, mientras que la inversión para dicho proyecto sería de unos 800 mil pesos. Asimismo, se espera que cada vez más personas se sumen para que cuenten con las calificaciones necesarias para desempeñarse en esta industria. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández.